En el marco del foro Unidos por lo Nuestro, organizado por el diario El Pilón, el alcalde de Valludupar, Melo Castro González, aseguró que salvar a la empresa de servicios públicos de Valludupar en Dupar no es un interés personal, es un interés de ciudad. En el mismo espacio académico, Castro González hizo una radiografía sobre la situación actual de la empresa de agua potable, razón por la cual planteó las soluciones integrales y coherentes que permitan sacar a Dupar de la inviabilidad. Esta es una decisión de ciudad, no quiero dejar morir a Dupar en mis manos, por eso hemos tomado medidas trascendentales, porque no podemos permitir que 100.000 habitantes del municipio no tengan agua potable, advirtió el alcalde de Valludupar. Lamentó que hoy la empresa está agonizando en cuidados intensivos y ya hizo metástasis, es el resultado de decisiones perversas y politiqueras de quienes la han saqueado, pero en nuestra administración esta empresa Patrimonio de los Vallenatos dejó de ser la gallina de los huevos de oro. Por último, Castro González advirtió que salvar a Dupar tendrá un costo político que garantizará el abastecimiento de agua en los próximos 50 años. Nuestro proceso de fortalecimiento será limpio y transparente. Mi preocupación es por las comunidades, porque viví en carne propia ese problema en los barrios. Por eso, Dupar no se vende ni se privatiza. Dupar necesita inversiones para sectorizar las redes, implementar el plan maestro y para eso se necesitan recursos. Recursos que se perdieron como resultado de las malas decisiones.